Nuestro perfil de usuario en este sentido, lo que percibimos es que cada vez hace una compra más inteligente. Antes priorizaba mucho el descuento y ahora busca el descuento con calidad. Se ofertan desde neumáticos a mitad de precio a formación online. Esta empresa de Málaga ofrece 50 cursos multimedia con un descuento del 75%. Tenemos que hacer un precio agresivo, pero compensa por el volumen que son capaces de vender. El modelo de comercialización está cambiando. Ahora el nuevo paradigma son los precios bajos con óptima calidad.